El presidente de la Corte Superior de Justicia indicó que la siguiente semana será publicado en el diario El Peruano la creación de una sala civil transitoria, la cual están trayendo de Lima, además del juzgado de familia transitorio y el tercer juzgado de paz letrado. Una noticia que les voy a dar a partir de la fecha es de que independientemente, como ustedes ya saben, todos los zonas jurisdiccionales que se han creado, yo les voy a dar en primicia algo que seguramente va a salir la próxima semana en el diario oficial El Peruano, la creación de una sala civil transitoria. Lamentablemente nos hemos tenido que traer, como no se pueden crear porque no hay presupuesto, nos tenemos que traer otras salas donde realmente de repente no hay mucha producción o mucho trabajo. Nos estamos trayendo una sala de Lima Norte. Esta sala que viene acá transitoria por seis meses y seguramente eso se va a ir renovando, vamos a tener la oportunidad de poder, vamos a concentrar, digamos, el trabajo de la sala permanente que en dos años consecutivos ha ocupado en los primeros lugares a nivel nacional en producción. Sin embargo, la carga es muy fuerte y esta segunda sala definitivamente va a ayudar. Esta segunda sala empieza el primero de enero. No solamente eso, la sala viene con plazas. No sé cuántas plazas tengan en Lima Norte esta sala, todas esas plazas se vienen para Tangna y esas plazas van a poderse trabajar acá, mayor personal, una mejor cobertura. También el día de hoy ya se ha determinado en el diario oficial El Peruano la conversión del juzgado transitorio que teníamos laboral, porque teníamos dos juzgados transitorios, realmente uno ya tenía poca carga y lo hemos convertido en un segundo juzgado de familia transitorio. El día de hoy ya salió la resolución publicada en el diario El Peruano, de modo que a partir del primero de enero nosotros vamos a tener ya también, no solamente la sala civil transitoria, sino el juzgado de familia transitorio. Nosotros, durante este año, como ustedes ya tienen conocimiento, se ha creado el juzgado colegiado permanente, se ha creado la sala laboral permanente, porque al haberla convertido en la sala laboral transitoria, ya tenemos una sala más, tres jueces superiores más para Tacna. También hemos convertido el juzgado penal unipersonal transitorio, lo hemos convertido en un cuarto juzgado de investigación preparatoria permanente. Igualmente tenemos una plaza más de juez con todo el personal que debe haber. Igual, en los juzgados comerciales, por ejemplo, hay dos juzgados civiles con muchísima carga, el juzgado comercial tenía la mitad de carga, entonces para efecto de equiparar se ha determinado que este tercer juzgado comercial sea un juzgado civil, de modo que ahora ya tenemos tres juzgados civiles con la misma carga y de todas maneras eso va a desconcentrar el trabajo desarrollado en los juzgados civiles. Igualmente en paz letrado, en paz letrado teníamos un juzgado de paz y comisaría con muy poca carga. Le ampliamos la carga a Calana, Pachía, Calientes, pero igual, era poca carga. Entonces al final se ha logrado revisar y hemos determinado que este se convierta en un tercer juzgado de paz letrado. O sea, ya no hay dos juzgados de paz, sino tres juzgados de paz letrado. José de la Barra señaló que se ha pedido la creación de un juzgado anticorrupción, pues existen muchos casos que actualmente viene investigando la Fiscalía y con el pasar del proceso necesitarán ser atendidos por la Corte de Tacna. Se ha creado una Fiscalía anticorrupción, también hemos solicitado la creación de un juzgado anticorrupción. Eso ya está en manos del Consejo Ejecutivo y esperamos que el próximo año se hagan las coordinaciones necesarias y no solamente tengamos la sala civil permanente, el juzgado de enfermedad permanente, sino también atendiendo estos tipos de corrupción, el juzgado anticorrupción, que va a beneficiar porque estos casos son emblemáticos y son largos y hay mucho procesado. Yo creo que el juzgado anticorrupción va a ser importante para poder hacer caso a todos los casos que pudiera haber corrupción en el Instituto Judicial Letán. Muy pocos casos a la fecha, porque casi todo está en la Fiscalía. A lo que yo tengo entendido que solamente ha subido un caso acá al juzgado, pero entiendo que si todo está en Fiscalía, próximamente van a venir cantidad de casos y para eso vamos a necesitar ya el juzgado anticorrupción. En todo caso, de acuerdo a como nosotros podamos, o el nuevo presidente, el doctor Jorge Almasa, que tenga la seguridad que va a ser una buena gestión, excelente profesional, muy competente, seguramente va a determinar en su momento y a exigir la creación de este juzgado anticorrupción.